La deje amarrar tal como me lo dio, la estiré, le pusimos en la cama, la deje amarrar tal como me lo dio, un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí está jefe, ya, pues acuéstate que mañana a las ocho le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Había subido la marea y construí una paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y al otro la ves de paellera. ¡Adiós! 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 ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua esta renta rural! ¡Había subió la marea! ¡Adiós! ¡Hay que hacer nada que quitarse para ahora con los dos sacos de arroz! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un paquete! ¡Adiós! ¡Jesús yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la paquete! ¡No vea! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de reglas, ¡Estamos llorando! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Jesús yo! ¡Me... me cobró el tío... ¡Jesús yo! Me cobró... a 500 veces... ¡Jesús yo! Y ya no fui más... me fui andando con los amarillos... hasta hoy... ¡Jesús! ¡Jesús! Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con esta la paz en general, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. ¡Eres petriense! ¡Dígale otra vez más la cocina! ¡Ya me aburrí sin la cocina! No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay, ya aburrecí la playa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay Courle a los dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estás! ¡ na pa tantopflichtemos oíxtlas! ¡A, anda ve,yn! ¡AY! 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 ¡Suscríbete!